Hermoso se ve esta parte, ¿ah? ¿Cuántos más habrá, amigos? ¿Cuántos más habrá? Porque aún todavía se mantiene esto, curiosamente, su techo, mira. Wow, está peligroso, sí, ¿eh? Amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a conocer, vamos a conocer por primera vez un lugar donde se encuentra edificaciones. Nos comentan, este lugar que ustedes están viendo se denomina Yuy Punta. Pues, amigos, hoy los vamos a conocer. Y para esta aventura hemos venido con nuestra motito, la cual lo dejamos acá y acá se encuentra la carretera. Vamos a dejarlo de acá, vamos a enrumbarnos a ese lugar. Y como estamos observando bastante neblina, esperemos que no llueva el día de hoy. Hoy les vamos a mostrar todas esas edificaciones de nuestros antepasados que nos imaginamos que vivían en esta parte alta de nuestra región Amazonas, en la provincia de Luya, específicamente a unos 20 minutos del anexo de Cruz Pata. Así que, amigos, vamos a conocerlos. El día de hoy, con el permiso de los propietarios de estos terrenos, vamos a tener que pasar por medio de esas chacras. Espero que no los molesten, porque en realidad no conocemos el camino, pero vamos a hacer lo imposible para poder llegar ahí donde están las neblinas. Y lo más curioso, hemos venido sin machete, ahora para poder entrar acá. Estamos buscando un huequito a ver si nos internamos en medio de las montañas. Ahora el tema es, está muy imposible, no hay camino. Vamos a buscar por allá, si hay más camino por acá. Acá tal parece que estamos encontrando unos rastros de los bueyes que tienen acceso por acá. Vamos a intentar, vamos a intentar, hijos, llegar a tu corazón. Estamos llegando a la parte de arriba. Estamos llegando, estamos llegando. Llegamos con alambres acá. Pero, vamos a, con el permiso del dueño vamos a ingresar, pero luego vamos a volver y acercarlo. Nuevamente. Estamos llegando acá. Acá hay otro terreno. Ahora el tema es, ¿estarán por acá? ¿O estarán por acá? A ver por dónde nos vamos, mi estimado. Por esta parte vamos a ver, porque el drone nos ha mostrado que por esta parte hay unas grandes rocas que he visto por este lado. Así que vamos a enrumbarnos por este lado. A ver si podemos pasar en medio de la vegetación. Y por esta zona existe bastante lo que es el suinte, miren. Este te, te pica, pero bien fuerte. Te incote, te enferma, siquiera un mes. Hoy, pero acá sigue un camino. Vamos, sigue, sigue. Mire, mire el purpur que nos hemos encontrado acá. Mira, el rico purpur. ¿Cuántos conocen de lo rico y famoso purpuro? Se ve agradable, ¿ah? ¿Quieres? Toma. Ves a morir de hambre. Comer, comentarles que nos hemos perdido un aproximado de una hora. Hemos estado por acá tratando de buscar y nos hemos encontrado. Ya estamos viendo allá, mira. Ya, miren, 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 amigos. Por fin, por fin lo encontramos. Creo que nuestro viaje no ha sido en vano, amigos. Estamos viendo, estamos viendo. Oye, pero aquí, saca tu machete. Ah, no tenemos machete. Miren, miren, amigos. Acá, acá está. Acá está, miren. Miren, 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 miren. Miren, por acá está. Por acá está. Tenemos un tesoro perdido por acá, amigos. Wow. Por acá está, señores. Por acá está, señores. Por acá. Oye, acá me encontré un grande hoy. Oh, 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 oh. Se me, se me resbaló. Oh, oh. Oye, acá me encontré un grande hoy. Está lo malo es que me tropecé. Miren, miren. Miren, amigos. Miren. Oye, qué maravilla. Sí. Ha sido cierto, amigos, lo que me han comentado de la zona de Yuy Punta. Yuy Punta lo dicen por el mismo nombre que acá tiene. Este es el famoso Yuy. Bueno, acá los, los pobladores le han echado nombre Yuy Punta. Me imagino que por eso, ¿no? Por el nombre del Yuy. Esta parte está un poco inaccesible, pero ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ah. Hoy acabamos de subir en una parte de una edificación. Siento que acá estoy. Ah. Te había asustado. Yo pensé que puta una culebra, dije. Pero no hay culebras. Imagínate, acabamos de descubrir un sitio arqueológico. Mis estimados amigos, sigamos a los buenos. cada vez me asombro yo mismo por la cantidad de lugares hermosos, maravillosos que se encuentra en nuestro departamento de Amazonas. Acá deben unirse nuestros amigos y o los dueños de esta propiedad limpiarle y dar lo realce a este lugar hermoso. Así que queda cerca la carretera. De la carretera unos cinco minutos. Nada más. Hermoso. Hermoso, amigos. Acabamos de llegar acá en otra edificación la cual ya estamos verificando que hay más construcciones. Miren, miren, amigos. Maravillosamente hermoso por acá. Oye, pero acá ¿qué hay? Acá estamos en otro. Estamos sobre de otra edificación, miren. Wow. Acá hay una edificación o esto era un camino, mira. Este era un camino y acá está. Mira, acá este era un camino y acá está la edificación. Miren, entre el monte. Primera vez nos hemos aventurado para mostrarles estas maravillas. Aquí acabo de encontrar, mi hermano, mira, acá acabo de encontrar la entrada. Acabo de encontrar la entrada como de maliciada. Mira, acá están las escaleras. Vamos a entrar acá hasta la puerta de escalera principal. Acá está con las escaleras. Acá estamos en una parte ya donde como este era un gran círculo, tal parece está circulado este así enormemente. Tal parece allá hay otro. Nos han comentado que toda esta parte del cerro está lleno de estas edificaciones. Nos comentan que ahí también en ese cerro hay bastantes edificaciones por acá, por acá y la que continúa por allá también hay bastantes edificaciones. No sé cuántas hectáreas de verdad está con sus edificaciones hay que averiguar a ver si podemos llegar allá donde las nubes. Queremos irnos allá al otro cerro porque ahí sigue más cerros grandes pero nosotros vamos a tratar de avanzar por allá. Miren no hay camino amigos no hay camino por ningún lado nosotros tenemos que improvisar algún caminito por acá para de esa manera poder mostrar a ustedes amigos que estarán contentos felices miren me acabo de rodar me acabo de rodar miren miren amigos bueno para los que no les gusta pues no la queso la que soporte la que soporte miren que hermoso amigos por acá estamos viendo bonitas edificaciones lo que yo quiero es ir allá vamos a tratar de entrar por acá y a ver si pasamos por el otro extremo a ver si llegamos pero está bajando estamos bajando más más tratando de subir pero estamos bajando más está peligroso sí aquí amigos disculpen disculpen por me saqué el ancho valoren amigos valoren valoren regálenme un like para más caídas por por acá ya llegamos a la parte parte honda digamos de esta zona estamos llegando a la parte honda ahora vamos a tratar de subir vamos a tratar de subir arriba por esa parte a ver si vemos más edificaciones arriba seguimos seguimos subiendo para ya estamos a ver aún no se encuentra ya acá y mira ya mira si teníamos razón en esta parte también si hay edificaciones miren miren amigos edificaciones estamos ya en otra otra parte del cerro miren wow acá un acabado un acabado más hermoso que las anteriores oye mira mira esta maravilla mira mira esta maravilla mira este acabado está mucho mejor digamos que está más conservado digamos no porque me imagino que las demás edificaciones también han sido así bonitas solo que ya pues lógicamente han crecido las champas todo eso lo ha deteriorado y acá como se está está limpito mire cómo se cómo se bebe bonito hermoso se ve esta parte cuántos más habrá amigos cuántos más habrá porque aún todavía se mantiene esto curiosamente su techo mira su techo aún se mantiene intacto es el motivo que aún se está conservando esta maravilla mire de verdad me siento muy emocionado de poder venir grabar mira mira qué fue esto ah no me asustó yo dije un un conejo me asustó y ahora mira mira no hay pase no hay pase absolutamente no hay pase nada 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 me imagino cuántos de estos habrá amigos en esta parte no imagínate escondidos cuántos de estos habrá yo de verdad espero que con este vídeo tomen conciencia y protejan este lugar hemos llegado a la punta de la parte alta o cómo estamos a ver ya estamos acá no estamos en la parte arriba a ver vamos a subir y lógicamente estamos acá sobre una edificación esta es una edificación por acá lógicamente esta uno creo que hemos llegado en la parte alta de la que les mostré la montaña vamos a tratar de avanzar un poquito más allá a ver qué podemos encontrar más algunas sorpresas cada vez que vamos avanzando estamos encontrando más maravillas que tiene nuestro departamento de Amazonas contentos contentos de verdad de poder encontrar este nuevo sitio arqueológico la cual los pobladores de esta zona lo denominan Yuy Punta ellos tendrán sus razones sus motivos pero de verdad hermoso este lugar que aún todavía falta por descubrir estamos en una parte muy alta y miren la neblina por acá porque hay un paisaje bonito pero el día de hoy estamos un poco neblinados pero de todas maneras está espectacular miren esta edificación está grande está grande que nuestros antepasados han edificado mira amigos de verdad contento feliz de poder encontrar estas maravillas hemos sufrido mucho para poder llegar la cual nos hemos perdido hemos estado buscándoles pero hemos encontrado bonitas edificaciones que de verdad por primera vez los estoy grabando para mostrarlos a todos y cada uno de ustedes amigos del mundo entero que ha pasado te has quedado colgado se ha quedado colgado ahí como se puede observar está una edificación tras otra edificación más arriba y otras edificaciones y grandes grandes muy grandes amigos de esta manera vamos a tener que volvernos ya por acá por medio de la montaña por esta parte más o menos ya enrumbarnos porque la movilidad la hemos dejado por allá más o menos más o menos así que ya de acá nos despedimos vamos a tener que ir sin grabar porque está muy inaccesible ya esta zona así que amigos muchas gracias por ver el video espero que los guste si tienen algún otro lugar para ir a grabar pues no se olviden dejar sus comentarios y gracias una vez más por compartirlo nos vemos amigos en un próximo episodio